Hoy la música despierta nuevas emociones. Alejandro Santander en concierto. www.alejandrosantander.com Visítanos en Facebook y Twitter. Alejandro Santander. Buenas tardes, Envato. ¿Cómo están? Arriba esa manito, por favor, solamente los enamorados. La gente que disfruta de Envato. Quiero mandar un saludo para la gente enamorada esta tarde, por favor. Solamente las mujeres enamoradas. Arriba la manito. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos ya a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. No debemos de pensar en la noche. No debemos de pensar que ahora es diferente. No debemos de pensar que ahora es diferente. La gente enamorada con abajos arriba, por favor. Voy a mandar un saludo a la gente del fondo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, los que están allá arriba, allá arriba, ¿se escuchan? Somos el micro y el máster afuera, un ratito, gracias. Tanto tiempo sin volver a ver. Tantos años, tantos que se sientes. Pero mi cariño, ¿por qué es sincero? Lo único que entiendo es que te quiero. Has vuelto luego de que tu destino habrá tomado por otro camino, después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo, confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Más menudo solo es este quismo. No, no, no. Vamos a cantar en concerto. Has vuelto luego de que tu destino habrá tomado por otro camino, después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo, confundido, en mis sueños es tu cuerpo mío. Más menudo solo es este quismo. Venga. Buenas tardes, Zambato. Arriba esta barriga, ella. Hey, hey. El que no aplaude es porque no es zambateño. Solamente aplaudan los zambateños, mamá. Vamos, ja. Solamente los que sean zambateños. Vamos a ganar fuerte para mi, Zambato. Te extraño más que nunca y lo sé. Desperto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. ¡Dígame! 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. El ritmo de la vida me parece mal. Vamos a cantar solamente los enamorados. Vamos a cantar solamente los enamorados, pero fuerte, amado. No hay nada más de ti sin que ir sin ti. No hay nada más de ti sin ti. ¡Dígame! No hay nada más de ti sin ti. Existe caer en ti. Sin ti. Si no hubiera sido, sería tan feliz. Si no hubiera sido, sería tan feliz. Si no hubiera sido, sería tan feliz. ¡Judiciosos! ¡Abrimos el barito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Abrimos el barito! ¡Abrimos el barito! ¡Sé si lo quieres que le voy a hacer! ¡Tu vanidad no te deje entender! ¡En la pobreza se sabe querer! ¡Quiero llorar! ¡Y me desgosta que pienses así! ¡Y más que ahora me quedo sin ti! ¡Me duele lo que tú vas a sufrir! ¡Vamos a cantar juntos! ¡Venga! ¡Pero recuerda! ¡Nadie es perfecto y tú lo verás! ¡Tal vez mil cosas mejores tengas! ¡Pero un cariño sincero jamás! ¡Abrimos el barito! ¡Ven que olvidando! ¡Esto te dejas y que te hablas! ¡Por la aventura y que tú ya verás! ¡Será tu cárcel y nunca sabrás! ¡Pero recuerda! ¡Tal vez mil cosas mejores tendrás! ¡Pero un cariño! ¡La palma se ríe o vaso! ¡Ven que olvidando! ¡Esto te dejas y que cambiarás! ¡Por la aventura y que tú ya verás! ¡Será tu cárcel y nunca sabrás! ¡Muchas gracias a lo que fue el aplauso de El Río Bonito! ¡Pero recuerda! Quiero por favor solamente de acá para acá ¡Que viva el barato! ¡Excelente! ¡Y acá para acá! ¡Que viva el barato! ¡Les van ganando! ¡Arriba salida! ¡Solamente vamos a cantar con los jóvenes cantables! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Solamente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Y mi corazón y la verdad, siempre mirarán. Y el amor de Dios en la cama, de sus cantos, se van a abrazar. ¿Dónde está el grupito más audicioso, por favor? ¡El grupo más alegre, por favor! Yo quiero, por favor, pedir a todas las mujeres hermosas que levanten la mano. Todas las mujeres hermosas que levanten la mano. Solo solteras. Casadas también vale, ya mejor. Con la vuelta arriba. ¡Pa! ¡Pa! Y el corrido. Yo estoy aquí, amado. Por hecho y loco. Y mi corazón, idiota, siempre mirará. Y yo te amaré. ¡Cómo! Te amaré como siempre. De la noche que no se nos ama. Que los ataques se van a atrasar. ¡Alejado! Con fotos para el Facebook. Solo un poquito, por favor. Arriba la mano de los enamorados. Arriba, arriba. Todos los enamorados. Esta tarde, quiero que cantemos juntos solamente a aquellas personas que están enamoradas. ¿De acuerdo? No es que yo quiera ganar conmigo. Es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera ganar conmigo. Amado. Tú no conoces mis sentimientos. Es es que hablo y nada más. Es que no quieres entrar en tu vida. Es que te quiero Amado No es solo eso Entréme Cada momento Estoy pensando Sé que de ti ¿Qué cosa? Los primeros discos de la tarde Al grupo más judicioso ¿Dónde está el grupo más galegre? ¿Dónde está el grupito más judicioso? Bueno, por acá parece Perdón, perdón No quieren por aquí Ahí va, ahí va Perdón, perdón Por acá Ahora los que nos acompañen con las palmitas Los que nos acompañen con las palmitas Para ustedes, ¿ya? Cuando volverán aquellos besos que te dijeron Esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Vamos a cantar Lo esperaré Y nuevamente mi vida empezará Espero que nos acompañen solamente la gente joven Con las manitas arriba, todos los jóvenes, por favor Somos tan amigos que te dijeron Somos tan amigos que te sigo en realidad Yo lo que quisiera Es amor en otro amistad Lo esperaré Tú cambiarás Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Abre ese malito Saludos para Vete Radio Centro Fernandito Danielito, un abrazo Y de Daniel Mis compañeros de DJ Tony Van a que hacer Y se presentan Gracias A todo el equipo Los días son muy tristes Que te sientas Karina Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Vamos a cantar juntos, ven Ven junto a mi lado Ven abrázame mi amor No tormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres Es que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Esta parte Esta parte la vamos a hacer con toda la gente aquí Pero no será en concierto Necesitamos unas palmas de todo el mundo Así, arribita, arribita, arribita El chorrito dice ven junto a mi lado Ven junto a mi lado Ven abrázame mi amor No quiero que me quieres Dime ¡Bulliciosos! ¡Bulliciosos! ¡Queremos ver esta fama de la gente! ¡Hey! 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 El que no aplaude Es el más aburrido de albaco Y eso es lo que podemos ver ¡Queremos ver a la gente contenta! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir esta tarde! ¡Y cantamos! No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti ¡Que se escuchen! Ahora mujeres Mujeres El amor Solo mujeres, por favor Aquí te digo ¡Mujeres! Vamos a darle chance a los hombres también, obviamente Los varones, darte la mano ¡Hobres! ¡Nunca más! Vamos a darle a la boca Y la boquita Vamos a darle a la boca ¡Nunca más! Solo hombres No hay hombres ¡Hombres! ¡Lo ven! ¡Está oído! ¡Está oído! ¡Turdo de las mamichuras! ¡Nunca más! ¡Nunca más! A ver si ustedes son mis princesas ¡Nunca más! ¡Nunca más! Van a pegar a los varinos ¡Nunca más! ¡Sí, sí! ¡Nunca más! ¡Arriba esta manito! ¡Turdo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Anda la go! Si me vas a abandonar, piénsalo que sí me vas a alejar. No eres muchas veces así, por lo mejor ser tu amor. Y si no me quieres más, piénsalo que sí me vas a alejar. Yo no espero que tú no tengas que equivocar ni pensar. Por tantas veces que un circo oí, no te quiero y no podría vivir. Si tú me vas, si ya no estás. Ayúdame. Y si quieres ya otro amor, no me vas a abandonar. Solo voy a descansar a mis hijos que es muy feliz. No voy a descansar a mis hijos que es muy feliz. ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Ambato! ¡Que viva Ambato! Tuve el gusto de estar visitando Zamona Chinchipe, la provincia de Bolívar. Venimos nuevamente a este hermoso Ambato y nos vamos también a la Fuella de los Hachas a representar orgullosamente a este Ambato tan querido. Antes de despedirme, ¿puedes repetirle por favor? Antes de despedirme quiero ver una ola bien grande. Desde aquí empezamos acá, empezamos y terminamos acá. Y una ola de aquí para allá. Me olvidaba una cosa, repítele por favor. Trajimos discos y pósteres para la gente más alegre. Trajimos discos y pósteres para la gente más bulliciosa también. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Una, dos, tres! ¡Jukticioso! De vuelta una gira para Ambato, por favor. ¡Querido Ambato! ¡Viva Ambato! ¡Venga! 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 Ven niña, vej! Abrázame No sabes cuanto te extrañé ¡Vamos! Si acuerdas de mi Que en tiempo no pudo borrar Este amor Reación коjala rica puso Muchas gracias a todos Hasta la próxima No me pague Por este cariño de mis tres Gracias a mis reinas preciosas, noigas Dios me la bendiga siempre ¡Adiós, abanico! Quiero pedir por favor la última canción Solo una Que se toman de pie a los jóvenes Los que le quieren a Paco Están cansados, tres horas sentados Por favor, tienen todo derecho La última nos queremos a ver Solo una, ven No sé Y me enamoré Con loco amor Solo te pido por favor Ven y sin beso Para ser feliz Sabiendo que Tu dulce amor Todo te reclamará No sé por qué Te conocí Su divino por favor Me dice un beso para ser feliz Sabiendo que todo este amor No lo tendrá jamás No, no, no No, 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 no Una, no, no, no Una vuelta para Mato, por favor Que se sienta No, no, no Viene la hora desde acá La hora desde acá La una A las dos Y a los tres, buenicioso Y arriba está el palmito Por favor, del mundo Nos despedimos alegres Muchas gracias, Rambando Hasta la próxima No me está en un minuto más alegre Ahora sí, ahora sí Vamos a cantar Te llamaré Que tu ven Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombramos Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Diga Cuando te salgo a buscar Yo no me quiero ir En esta tarde de mi tierra Sin hacer escucharles de un fuerte ¡Que vivan, Rambando! Yo creo que lo podemos hacer mucho mejor Que se escuche por lo menos hasta acá Hasta el inicio de las ceballos Arnatito, un abrazo A toda la gente del comité Y a la gente de las reinas Un abrazo para ustedes Por favor, fuerte Tome aire Tome aire, por favor Tome aire ¡Que vivan, Rambando! Yo por eso cuando vengo acá Me quedo enamorado De mi gente linda La última canción La vamos a hacer Con las palmitas de arriba Seguen cómodos Chao Chao En un solo corazón Igualos del fondo, por favor Persona que no aplaude Esta tarde Porque no le quiere a Bato Arriba El chorizo es bien facilito, ¿no? Siempre me voy a querer Todos Cuando te nombra mi voz Siempre me voy a querer ¡Arriba! No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salvo a buscar Arriba está Marino, por favor La, 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 la Abuelito A abrazos a todos los amigos Muchas gracias a la Bato Linda, la, 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 la Linda, la, 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 la Ahora sí voy a hacer lo que se quiera Pónganse de pie Los hombres que vieron Las mujeres hermosas A bailar, por favor Y las mujeres De pie, por favor De pie ¡Levántate, Amato! ¡Levántate, Amato! ¡Levántate, Amato! ¡Allí en el fondo, allí en el fondo! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Las palmas que suelten! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! 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 Acercate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Acercate, dame tu beso, acércate, dame tu amor Quiero que vean, por favor, este pase repasamos ocho días Ojalá nos salga bien Eso Y se viene la vueltita con la reina, por favor Esta manita, un pato, levanta tu mano, un pato Si te hace marchar, a Dios que te vaya bien Si te haces falta, lloraré por tu querer Que no hay otro de una vida, si no hay amor, no termina así Que basta de decir perdonar, cuando un amor se va a disfrutar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me hace extraño, ya no me hagas más llorar No, 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 no No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me hace extraño, ya no me hagas más llorar No, 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 no Y se va a ir a mi cielo, hace bien y te adoro ¿Quién sabe en mí que es solo que si me falta de amor y no muero? Un aplauso para estas rengas preciosas, qué bonito. Y ahora la vuelta en cámara lenta. ¡Eso! ¡Qué bonita tarde, ambasco! ¡Un aplauso para las reinigas, por favor! ¡Toma el dedo! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Subimos un poquito y con esto me despido! ¡Muchas gracias! ¡Ábreme esa madre y todo! ¡Dios no me digan, mato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!